Bueno, el clima no nos ayudó mucho, pero pudimos recaudar un poco. Es el colectivo del campeón. Digo, el 31 de marzo cuando Racing dio la vuelta olímpica, aquí estuvieron los jugadores festejando con todos los hinchas. Así es, es el colectivo que tuvieron jugadores en el obelisco, que gracias a Dios se nos dio el campeonato. Y bueno, acá lo tenemos presente para toda la gente de Jujuy, que tenemos muchos hinchas, muchos fanáticos, digamos. Y bueno, seguimos esperando que se acerquen porque todavía falta mucha gente. ¿Este colectivo recorrió el país? Así es, lo trajeron para acá por un tema de elecciones. Y bueno, ahora quedó acá y pudimos organizar con el merendero Apulmán. Y pudimos organizar para que traerlo para la ciudad cultural, para que la gente se pueda acercar y pueda sacarse una foto, ya que estamos lejos de la cancha Racing, por lo menos tener esta oportunidad. Bueno, y ustedes como filial, ¿qué otras actividades realizan aparte de estos fines solidarios? Nosotros como filial tenemos, apadrinamos una escuelita que está en el Carmen. Siempre vamos, le hacemos el día al niño, para fin de año le llevamos a los chicos que salen del séptimo grado. Después también, bueno, tenemos muchas actividades, hacemos donaciones, juntamos ropa de abrigo para la gente que está en situación de calle. Y bueno, también para los que se quieran asociar, nosotros desde acá podemos asociarlos desde la filial, que con sus datos nomás los podemos asociar para que algún día puedan conocer la cancha Racing.